Hola que tal mi gente, bienvenidos a Xeneco Show Señores, quiero en primer lugar pedirle disculpas a todas las personas cubanas que vieron mi reacción Pero yo tuve que parar bastante por motivos de copyright, créanme que no fue mi intención señores Yo siempre digo que la gente tiene que ver como la lógica de las cosas porque si no me diera copyright yo dejara que el video corra muchísimo Lo otro era señores que yo quedé loco con ese artista cubano llamado Lenier en la canción Bori con Tekashi Para mi fue espectacular la manera como interpretó Tekashi, la manera como interpretó Lenier Desde ahora fanático full señores Navegando por ahí encontré un video que decía Tekashi y Lenier en vivo señores Vamos a ver que tal cantaron esta canción Recuerda por favor suscribirte, deja tu like y decirte que voy a tener que hacer pausas por motivos de copyright Vamos allá mi gente, ya tú Chávez Bueno quiero darle las gracias a todos los que han apoyado esta canción Dale las gracias a Daniel, a Sestina y gracias a... Wow mano, chequen esto, chequen esto, no sé si la gente se dio cuenta de eso Pero cuando Leniel dijo quiero darle las gracias a todos por esta canción Tekashi dijo primero adiós, chequen esto, chequen Bueno quiero darle las gracias a todos los que han apoyado esta canción Miren a Tekashi Adiós Ok, mi respeto también para este artista llamado Bori que me dicen que es un escritor de allá y un cantante si no me equivoco De verdad que mi respeto para los talentos de Cuba Yo tengo un amigo cubano que tengo 10 años conociéndolo y se parecen mucho a los dominicanos en la forma de ser señor Este hermano se hizo esta canción, es la historia de su vida, la historia de mi vida, a ver, el tema dice así Hoy quiero confesarme Bálvaro Confesar mi pecado Quiero contarle mi historia Wow Pero Dios mío, ¿de dónde salió este brother, señores? ¿De dónde? ¿Por qué yo no conocía a Leniel antes? Porque a mí me encantan las personas que cantan, que tienen esa melodía para cantar, ¿saben? Yo soy fanático de eso Y este brother tiene una voz espectacular, señores, extraordinaria Escuchen qué letra Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete Wow Y Santa Claus nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de balón Bálvaro, 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 Bálvaro Aquí es donde se separa los niños de los hombres, señores Esto se le llama cantar realmente Sin autotune Sin ningún tipo de efecto, señores Este brother hay que dársela full Aprendí de los falsos, amigo Álvaro Yo aprendí a ignorar los ingratos Que duro Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí Que duro Me gusta que Tecachi está sorprendidísimo De lo que está haciendo Lenier O sea, se le ve a Tecachi que admira bastante el talento de Lenier Otra cosa que me estoy dando cuenta es que Se le ve esa tristeza, señores A Tecachi Díganme si ustedes ven lo mismo que yo Pero Ya yo he visto varias entrevistas de Tecachi Se le siente la tristeza Es como que la vida Lo ha golpeado bastante, señores Que duro, bro Que duro La única palabra que voy a decir Esta es la parte mía, ve Ey, ey, ey Hay que darle para atrás A esta parte, señores Pero muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguetes Álvaro De verdad, de verdad Que este chico me deja sin palabras Y se lo digo de todo corazón, señores Sin inventar Es un genio Este Ese chico debería estar Súper pegado mundialmente A mi Santa Claus nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Álvaro Y un micrófono de palo Me gusta muchísimo El ronquido de la voz de él Eso no lo tiene todo el mundo Eso yo diría que se nace con eso Con tener una melodía tan grande Y a la vez ese ronquido Que le da ese añejo a la voz Esa tristeza Cuando tú cantas balada y todo eso Es increíble Se le nota que Leniel y Boris escribieron esta canción Realmente con cosas que le pasaron a ellos también Porque cuando él dice Vamos a darle patrete poquito para decirle Espérense aquí Cuando él habla de los falsos amigos Lo aprendí de los falsos amigos Escuchen eso Lo aprendí a ignorar los ingratos Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapato Valvaro Porque no tuve zapato Duro, duro, duro Me gusta como va su voz Como ahí, como dándole al sentimiento Aprendí de los falsos amigos Espectacular señores Estoy sin palabras Sufrir me tocó a mí En esta vida Es un tono muy alto Llorar Cuando ni lágrimas tenía Eso Eso está muy profundo Llorar Cuando ni lágrimas tenía Demasiado duro Pero siempre supe Que mi suerte llegaría Sin ti nada El chamaquito del barrio La leyenda viva Álvaro, mano Muy duro Muy duro, de verdad La única palabra que voy a decir Esta es la parte mía La leyenda viva Señores, esta canción definitivamente es un éxito A esto es lo que se le puede llamar verdaderamente una canción Una canción que llena todos los requisitos de la música Buena interpretación de Lenier Buena interpretación en la parte que canta de la canción original Tecachi Buena letra Sentimiento Una canción que todo el mundo O mayormente la gente que viene de abajo Se identifica muchísimo con ella Una canción que verdaderamente te saca lágrimas Señores Una canción muy pero muy profunda De verdad que estoy impresionado Sin palabras señores Si te gustó esta reacción Por favor deja tu comentario Suscríbete No te vayas del video Sin dejar tu like Así que ya tu chau